Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Que se cuide Cruz Azul y Tigres Juan. Paiva manda advertencia tras golear a Xolos. Los Diablos Rojos del Toluca dieron otra gran exhibición en la apertura 2024 ante uno de los equipos que mejor han jugado en el torneo, Xolos de Tijuana. Pues los dirigidos por Renato Paiva pasaron por encima contra el cuadro fronterizo, dando un golpe contundente en búsqueda por el título. El cuadro Escarlata fue uno de los equipos que mejor se reforzó en esta ventana de transferencias, por lo que Renato Paiva no dudó en felicitar a la directiva por el esfuerzo que hicieron para poder traerle a jugadores de calidad para poder competir por el título. Algo que no consiguen desde el 2010. Todos aquí estamos para hacer el trabajo diario. Me gusta que la directiva haga un esfuerzo por tener buenos jugadores, porque con eso estás más cerca de ganar y nos acerca más a nuestro objetivo. Paiva sabía que no era un partido fácil ante Xolos de Tijuana, por lo que toda la semana trabajaron para poder neutralizar al rival, haciéndolo de gran forma durante los 90 minutos, dejando satisfecho al estratega portugués por el gran trabajo que hicieron sus jugadores. Valoró el arco en cero. Sabíamos que cómo jugaba Tijuana, pero tuvimos una semana para preparar esto. Se hizo un gran partido y me voy contento por el volumen de juego. A pesar de que Toluca ha tenido buenas actuaciones a lo largo del torneo, Paiva siempre ha señalado que no han llegado a su tope y faltan cosas por mejorar. En ocasiones no fue diferente, sin embargo remarcó que la actuación ante Xolos es lo más cercano a lo que quiere ver de su idea. Vamos a trabajar en mejorar cosas que no están bien, pero sí puedo decir que hoy fue uno de los partidos que más refleja lo que quiero ver en el equipo. Por otro lado, Geliño fue presentado, último fichaje del Toluca para la apertura 2024, a falta de algunas horas para el cierre de registros de la Liga MX. El Deportivo Toluca anunció este sábado la llegada de Helio Núñez y lo hizo presentándolo frente a su afición en el Estadio Nemesio 10. Esto en el medio tiempo del partido ante Xolos de Tijuana. El atacante brasileño de 24 años llega procedente del Red Bull Bragantino de la Serie A de su país, donde jugaba desde el 2020 cuando arribó tras su paso por el Sao Paulo. En las últimas temporadas tuvo acción en 42 compromisos entre todas las competiciones y sumó 12 anotaciones y 9 asistencias. Si bien su contratación se dio tras la salida del uruguayo Maximiliano Araujo, el balompié portugués Geliño, como es conocido, se desempeña principalmente como atacante, ya sea como extremo por derecha a pesar de ser zurdo o incluso como media punta. Cabe mencionar que el nuevo camiseta 15 de los Diablos Rojos ya está registrado, por lo que la siguiente semana podría realizar su debut en la fecha doble que habrá. Con esto, el portugués Renato Pajeva cuenta con plantilla completa para encarar la apertura 2024, torneo en el que se mantienen invictos. Ya por último, la tabla de posiciones tras la jornada 7. Pasó un nuevo fin de semana de intensa actividad en la primera división del fútbol mexicano, con el cierre de la jornada 7 de la apertura 2024, con varios cambios en los primeros puestos. La tabla está al rojo vivo. El nuevo puntero de la Liga MX es Cruz Azul. Los dirigidos por el argentino Martín Anselmi vencieron por 2 a 1 a León a domicilio. Con los tantos de Lorenzo Farabelli y Carlos Rotondi, así se colocaron en el primer lugar del torneo con 19 unidades. Producto de 6 triunfos y un empate, Toluca sorprende gratamente al situarse en el segundo lugar con 17 puntos, tras una contundente victoria 4 a 0 sobre Tijuana. Los Diablos Rojos están demostrando que son serios contendientes al título, combinando un ataque letal con una sólida defensa. Tigres completa el podio, también con 17 puntos, gracias a un gol de último minuto de Fernando Gorriarán contra San Luis. El equipo de Bélgica Paunovic muestra su calidad y profundidad de plantilla, características que los mantienen siempre en la pelea por los primeros puestos. El Clásico Nacional entre América y Chivas dejó a las ailas victoriosas, lo que les permitió escalar hasta la duodécima posición con 9 puntos, aunque aún lejos de los primeros lugares. Esta victoria podría ser el impulso que el equipo necesita para remontar en el torneo. Chivas, por su parte, se ubica en el séptimo lugar con 11 unidades. Esta jornada ha demostrado una vez más la competitividad y lo impredecible que puede ser la Liga MX, con Cruz Azul liderando el camino, pero con varios equipos pisándole los talones y otros luchando por salir de la parte baja de la tabla. El Apertura 2024 promete emociones fuertes en las próximas fechas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.